El Colegio de Abogados de Málaga denuncia que la Junta de Andalucía quiere rebajar las retribuciones del turno de oficio hasta en un 55%. Una denuncia de la que ahora se hacen en colos populares, que llevarán a pleno la próxima semana una moción para exigir al Gobierno andaluz que dé marcha atrás. En la actualidad, los letrados del servicio de asistencia gratuita jurídica cobran apenas dos euros la hora. Estamos muy preocupados en que la grandeza de la justicia gratuita es que sitúa en plano de igualdad a todos los ciudadanos con independencia de sus recursos económicos. Es algo básico y fundamental para la supervivencia del Estado de Derecho y nos preocupa que la Junta de Andalucía maltrate a los abogados de oficio en la forma en que lo viene haciendo. Por eso quiero agradecer al Grupo Municipal Popular el que se haya hecho eco de la inquietud y de la preocupación que tenemos los abogados malagueños y nos apoye o trate de sacar adelante esta moción. El Edil de Economía al Popular Carlos Conde mostraba su preocupación por las consecuencias de este recorte en un servicio público que debe garantizar que todos seamos iguales ante la ley. Esto supone no solo incidir claramente en un servicio que entendemos básico para aquellas personas que necesitan de asistencia gratuita, aquellos malagueños y andaluces que necesitan de asistencia gratuita, sino también para los abogados que realizan este trabajo y que suponen también un ingreso y un esfuerzo que ellos realizan y que debe estar debidamente correspondido. El Colegio de Abogados presentó el pasado 4 de mayo alegaciones al borrador de esta orden que contemplaría reducciones poniendo el turno de oficio malagueño muy por debajo de los compañeros en Galicia, Cataluña o País Vasco. No solamente no estamos pidiendo el que no se nos reduzca un 55%, sino que se revise el baremo al alza en este momento en que la situación económica ya puede permitir una revisión al alza. Y salga adelante la proposición no de ley aprobada en el Parlamento andaluz, que se aprobó en octubre del 2015, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo la abstención del PSOE, para recuperar el 10% que se había reducido en el año 2012 a todos los abogados y a todas las abogadas malagueñas en la retribución del turno de oficio. En Málaga este servicio de asistencia jurídica gratuita está compuesto por más de 1.800 abogados.